Mi tipografía favorita no sabría deciros porque no tengo una tipo así en el estudio, nos gusta ir variando según el encargo, pero sí te diría que por ejemplo me mola bastante la fundición Klim, una fundición de Nueva Zelanda y nuestra tipo es la Founders Grotesque, que es una tipo ahí muy formalista, muy sencilla y nos mola bastante, tanto a Guillermo como a mí. Cualquiera que sepa explicar lo que el cliente necesita. Si tuviéramos que escoger una, cogeríamos la nuestra corporativa, que es la Avenir. Pero no tenemos una tipografía favorita, porque depende del día, una tipografía u otra ya va bien, depende. Todas explican. Mi tipografía favorita es la escrita a mano o la que lo recrea, porque me parece muy auténtica. Pues mi tipografía preferida viene un poco ligada a un ejercicio que realicé cuando estaba cursando, cuando empecé mi formación, sería la Universe. Con esto me ligó un vínculo muy importante. No tengo una tipografía preferida, creo que no tiene por qué existir una tipografía preferida. Depende del uso, depende de la necesidad, depende del cliente, convendrá utilizar un tipo de tipografía u otra. En principio es interesante saber que las romanas se leen por devoción o por placer y las grotescas por obligación. A partir de ahí puedes decidir qué tipografía prefieres. Mi tipografía favorita es museo y es mi favorita porque es la tipografía de mi estudio. No tengo ninguna tipografía preferida. Yo elijo la tipografía en relación al diseño que me encargan, porque así no me enquisto de alguna manera, con lo cual así es todo mucho más sencillo. Mi tipografía preferida es news gothic. Porque dentro de ser una tipografía sin serifa, tiene algunos elementos de las tipografías con serif, por ejemplo la G, que me parece mucho más rica que la que utiliza la albética u otras de palo seco.